¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno ... están jugando No entranco a mi beco? He probably chosen, no entranco a mi beco. Pero lo voy a hacer es que se podría, no tengo como que. Me preguntan en mi beco. No, no es... ¡Dobie! Me preguntan en mi beco. Ya, ¿lo ha? No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!